Veneno sale desde el doctor técnico del Trillout y bueno, sale en Corona Victoria, un tanto polémica. He visto talento de ambas partes, vi talento interesante del grupo Tepito, vi talento interesante del grupo Internacional Revolución. Aquí es esto, es una transición generacional y nosotros como elementos consagrados debemos darles espacio, ser guía siempre, no ser malas personas con las nuevas generaciones, no poner peros o trabas para que ellos vayan subiendo, debemos convivir con ellos y apoyarlos. Al final, como dices tú, un desenlace polémico, pero pues tú sabes que esto es lucha libre, la lucha libre es así, está llena de matices, a veces agarra por un lado, agarra por el otro, el Chabelo se prendió conmigo, pues yo me defendí, los otros por acá, el tema por allá, el asunto en general es que fue un bonito encuentro entre ambas cuadras y yo creo que la gente salió ganando. El Chabelo se quedó con ganas de venganza, incluso entró hasta los golpes contigo, qué raro que haga eso. Sí, 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 eso es rarísimo porque yo lo conozco de muchos años también, pero pues también puedo entender que él está protegiendo a su grupo y pues simplemente yo estoy protegiendo a los míos, entonces simplemente pues ahora los directivos de la empresa, pues ellos dirán realmente dónde se va a definir esto, pero pues estamos siempre listos para brindar un buen espectáculo, un espectáculo fino y un espectáculo de buena lucha libre. Muchas gracias.